Música Así como el sol es muy cálido Así es mi amor mucho más cálido Así como el sol es muy cálido Así es mi amor mucho más cálido Así como el océano es profundo Así mi amor es mucho más profundo Así como las estrellas brillan y brillan Así mi amor te llega y te acribilla Así como el silencio es enorme Así mi amor grita tu nombre Así como el silencio es enorme Así mi amor grita tu nombre Algo pasó en mi corazón tranquilo Todo se hizo más bello al instante Algo llegó dentro de mi corazón Desde aquel momento quedé aturdido Así como es tan apreciado un suspiro Así nace mi canción Si en ti me inspiro Así como el paisaje pueda ser brillante Así nacen cada día Así nacen cada día mis ansias de amarte Y si el sol es muy cálido Y si el sol un día es más cálido Y si el sol un día es más cálido Algo llegó dentro de mi corazón Algo llegó dentro de mis sentidos Desde aquel momento quedé aturdido Así como el sol yo quedé aturdido Y si el sol un día es más cálido Y si el sol un día es más cálido